Es mentira que el verdadero cristiano ya no peca. Todos pecamos todos los días, aunque no le querramos fallar al Señor. Es una realidad que el cristiano todavía continúa en este cuerpo que está habituado y propenso al pecado. Le fallamos al Señor con los ojos, con la mente, con el corazón, con los pensamientos. Le fallamos de acción y le fallamos de omisión. La verdad es que aunque no querramos admitirlo, todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y nos duele fallarle al Señor. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano respecto al pecado no es que el cristiano ya no peque. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Le hacemos a él mentiroso como diciendo que él dice que somos pecadores. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos a aquellos grandes hombres de Dios como Moisés, como Noé, como David, que le fallaron una y otra vez al Señor, Pedro, los discípulos. La verdad es que todos los seres humanos le fallamos. La principal diferencia entre el cristiano y el no cristiano en el tema del pecado es que al cristiano le duele fallarle al Señor. Su actitud para con el pecado es diferente. Si bien es cierto que el inconverso se deleita y hasta se jacta en sus pecados, el cristiano es una persona que le duele fallarle al Señor y anhela que llegue el día en que sea liberado y le falle cada día menos. El proceso de santificación en realidad no es que ya no haya pecado. La santificación es que cada vez se va haciendo más distante el tiempo entre una caída y otra. Cada vez le fallamos menos al Señor y también se hace más cortito el tiempo entre nuestra falla y la confesión. Un verdadero cristiano rápido corre a confesarle su pecado al Señor si es posible a otra persona. Es una persona que rinde cuentas. Usted como cristiano debe tener a un creyente amigo o una cristiana amiga a quien usted le puede contar que usted está luchando con cierta área de su vida. Debemos de tener personas a quienes les rendimos cuentas. Dice la palabra en Santiago, dice confesado vuestras ofensas unos a otros y orado unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También primera de Juan uno dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos que en el capítulo dos de primera de Juan dice que si cometemos pecados, abogado tenemos para con el Padre y es Jesucristo el justo. Así que el verdadero cristiano siempre peca, siempre le falla al Señor, pero busca el perdón, la restauración y la reconciliación con Dios a través de la confesión. Le duele fallar el mundano o el inconverso. Digamos que ama el pecado y odia las cosas de Dios, pero el cristiano por el nuevo corazón que Dios le ha dado. Ahora odia el pecado, aunque su carne quizás todavía se deleita en algunas cosas, pero su alma ya no. Su espíritu lamenta estar en esa condición, como Pablo dice miserable de mí y anhela la liberación que solo Cristo le puede dar. Entonces busca la llenura del espíritu y el Espíritu Santo le empieza a dar victoria. Como dice Pablo, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Si yo me lleno del espíritu, si yo confieso mis pecados, si yo busco ayuda en los hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la palabra de Dios, en los medios de gracia, empiezo a ser fortalecido y empiezo a tener victoria contra mis luchas y tentaciones. Pero es importante que sepamos eso. Entre más va madurando el cristiano, más se da cuenta de lo pecaminoso que todavía es y más le rinde al Señor esas áreas con humildad y más busca con paciencia que el Señor lo santifique, le dé la victoria. Y vamos a ir creciendo de gloria en gloria. Vamos a ir siendo transformados a imagen de Cristo. Vamos a ir dando testimonio de su poder en nosotros. Santificador. Sin embargo, el día que estemos libres de pecado, ese día va a ser el día que nos vayamos con el Señor. Hasta entonces, el pecado será quitado. El orden es así. Por el momento, el Señor nos ha librado de la culpa del pecado. Mientras avanzamos en la vida, el Señor nos está librando del poder del pecado. Cuando nos vayamos con él, nos va a librar de la presencia del pecado. El Señor ha derrotado por completo el pecado en nuestra vida y estamos en el proceso de coronar esa victoria que va a ser permanente cuando nos vayamos con él. Tengo un amigo muy querido en la iglesia. Un amigo que fue alcanzado por el mensaje de Cristo. Él tenía un problema gravísimo de adicciones y de desorden en su vida matrimonial. Se había separado con su esposa. Al final se terminó divorciando. Se había empeorado su condición de alcoholismo y drogadicción. Todo esto fue antes de venir a Cristo. Un familiar llega a esa cama donde él está después de una semana de alcoholismo, una adicción que lo estaba llevando ciertamente a la perdición y a la tumba. Finalmente, él escucha el mensaje del evangelio. Dice que ya lo había oído varias veces y nunca había querido recibir al Señor. Ese día el Señor había preparado su corazón. Él entrega su vida y había una voz que le decía. ¿Y qué va a ser diferente en tu vida esta vez? Si a ese mensaje del cristianismo ya lo habías oído y le hacía dudar, pero él sentía que había algo diferente en su corazón esta vez. Empezó a llegar a la iglesia, no solo a la iglesia. Empezó a asistir a un grupo de recuperación cristo céntrico que opera aquí en nuestra congregación, que se llama el grupo de los vencedores. Él empieza a asistir y estos hermanos en Cristo le empiezan a compartir estos secretos de la limpieza interior que él necesitaba. El alcoholismo en realidad solo es el síntoma de una enfermedad espiritual. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que el poder de Cristo te libere, te cambie el corazón, te abra los ojos, los oídos y puedas ahora tener esos sentidos espirituales renovados para una relación con Cristo. Y comienza él a reconocer que habían resentimientos en su corazón, empieza a perdonar a los que le habían dañado, empieza a pedir perdón a las personas que él había dañado, incluyendo la ex esposa. No le puedo decir que le fue de maravilla con la ex esposa. Él, hasta donde dependía de él, él trató de disculparse y de estar en paz y de ser responsable con sus hijas. Él empieza a caminar en el Señor y empieza a dar pasos firmes de madurez y de crecimiento espiritual. Él empieza a confesar los pecados que aún batallaban en su alma. Él empieza a obtener victoria. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Allá alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero comienza él a crecer espiritualmente de una manera, empieza a conocer la palabra, empieza a participar de los medios de gracia. Total que empieza el Señor a liberarlo del cigarro, del alcohol, de las drogas. Cien por ciento. Ya lleva años que el Señor lo liberó y le ha dado victoria. Esta no era una emoción pasajera. Hubo literalmente un cambio real en la vida de este hermano muy querido. Y él reconoce que todavía le quedaban problemas graves de carácter. Una neurosis que se manejaba, que estallaba en ira por el más mínimo detalle. Incluso a veces con la gente que él más amaba, con sus hijas. ¿Verdad? El Señor le presentó a una nueva muchacha excelente, muchacha cristiana. Y de vez en cuando tenían choques y todo. Sinceramente van en camino a casarse y a formar un nuevo hogar. El Señor es un Dios de perdón, de restauración y de nuevas oportunidades. Pero lo importante es que este hermano sigue admitiendo. Esto es lo importante, que sepamos que vamos a luchar con el pecado todos los días de nuestra vida. Quizás va a tomar diferente forma. Quizás no todos sean adictos a algo. Quizás otro está luchando con el adulterio, con la fornicación, con tentaciones de cualquier otro tipo. La pornografía. Quizás otro esté luchando con la ira, con el mal carácter, con la mentira, con agarrar lo que no es suyo. Quizás otro esté luchando con la envidia, con los celos, con el chisme, defectos de carácter, pecados del corazón, cosas que no se ven. El resentimiento, el temor, la falta de fe, qué sé yo. Pero sea cual sea nuestra lucha, lo importante es saber que tenemos perdón en Cristo. Saber que nos debemos de acercar a Él. Lo debemos de confesar al Señor. Que el Espíritu Santo nos va a ayudar. No estamos solos. Que contamos con la ayuda de los hermanos en Cristo. Debemos de rendir cuentas y debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. Tener esa relación con el Padre, donde nos ponemos a cuentas con Él. Ya usted no necesita un perdón judicial. Ya Cristo se lo dio. Usted necesita un perdón paternal porque ahora es hijo de Dios. Y viniendo delante del Padre todos los días, Él le va a dar el poder para vencer el pecado. En conclusión, los cristianos todavía pecamos. Los cristianos no somos perfectos, pero tenemos a alguien que es perfecto. Que nos perdona y nos libra de pecado. Su nombre es Cristo. Nos podemos acercar a Él confiadamente. Ven hoy a Jesús para que perdone tus pecados. Y si ya eres cristiano, confiésale al Señor con confianza tus pecados. Él está listo y dispuesto para darte la victoria.